Y lo vamos a hacer en la continuación de los temas que hemos estado dando acerca de la justificación por la fe. Y hoy nos vamos a centrar en el mensaje de Creciendo en Fe. Vamos a ver si hemos crecido o si nos hemos quedado iguales como antes. O qué es lo que nos espera si nos quedamos estancados. Así que los voy a invitar a que nos pongamos de rodillas para buscar a Dios en oración. Y que sea Él quien nos dirija en el estudio de su palabra. Amantísimo Dios que tu morada está en las alturas de los cielos. Una vez más Señor venimos hasta este lugar con el único propósito mi Dios de adorarte, de darte honra, de darte gloria. De estudiar tu palabra, de meditar en ella, de que nos hables a través de ella y que nos hagas ver nuestra situación. Para poder clamar, para poder pedir ayuda y así mi Dios pueda usted sacarnos del lugar donde estamos. Te ruego y te suplico que coloques tus pensamientos en mi mente. Que no sean mis palabras, que no sean mis pensamientos. Que no sean mis pensamientos, sino que sea tu palabra la que hable a cada uno de nosotros. Te voy a pedir y suplicar que de igual manera usted coloque sus pensamientos en la mente de mis hermanos. Que el Espíritu Santo se manifieste en este lugar y nos convenza, nos redargulla y nos convierta de todo mal camino en el que andemos. Así pues Señor, prepara nuestros corazones para recibir tu palabra. Te lo vamos a pedir y te lo vamos a suplicar en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a mirar la palabra de Dios. Y vamos a ver de dónde tomamos el título del tema del día de hoy. Y se encuentra en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Vamos a abrir la Biblia, queridos hermanos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1 y el versículo 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1 y el versículo 3. Y dice la palabra del Señor. Señor, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. Y luego, ¿qué dice el apóstol Pablo? Por cuanto vuestra fe va creciendo sobremanera y el amor de cada uno de vosotros abunda para con los demás. De acuerdo al apóstol Pablo, ¿qué va creciendo, hermanos? Va creciendo la fe. Y yo les hago la pregunta, ¿cómo está su fe? ¿Se acuerdan lo que es la fe? ¿Qué es la fe? Creer en la palabra de Dios y creer que ella cumplirá lo que ha dicho. Si nos movemos a el Evangelio de Mateo, para comenzar nuestro estudio del día de hoy. Vamos a mirar nosotros en el libro de Mateo, en el capítulo 13. Mateo, capítulo 13, donde viene una parábola. Mateo, capítulo 13. Ya ustedes conocen esa parábola. Y encontraremos en el versículo 1 en adelante, donde el Señor va a contar una parábola. Ya estamos en Mateo 13. Dice la palabra de Dios, en Mateo, capítulo 13, versículo 1. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar. Versículo 2. Dice esta revista de la Review and Herald. de 1899, donde habla de lo que significa crecer en fe. Dice, nadie puede tener más fe que la que se le dio, sin cultivar la que ya posee. Y no hay nada que crezca más rápidamente que la fe cuando se la cultiva. Así que, ¿qué se debe de hacer con la fe? Se debe de cultivarla. Pero esa fe, vamos a mirar, que tiene un comienzo. Yo ando buscando aquí mis notas que traje para el tema del día de hoy. Y vamos a encontrar que, en esta fe, que tiene un comienzo, comienza con la semilla. Vamos a regresar al Evangelio de Mateo. Bueno, ahorita por aquí van a salir las notas. Mateo, capítulo 13. Y vamos a leer la parábola de Mateo, capítulo 13. Para ir desarrollando la parábola de Mateo, capítulo 13. Donde viene el crecimiento de esta planta. Dice Mateo, capítulo 13, versículo 3. Y les habló muchas cosas en parábolas diciendo. He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y cuando sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. ¿Qué es la semilla, hermanos? Vamos a mirar en Lucas, capítulo 8, y el versículo 11. ¿Qué es la semilla? ¿Qué es lo que siembra este sembrador? Lucas, capítulo 8, y el versículo 11. Nos va a decir qué es la semilla. ¿Ya la tenemos? Miren lo que dice la palabra de Dios, qué es la semilla. Esta, pues, es la parábola. La semilla, ¿qué dice ahí? Es la palabra de Dios. También lo nos va a decir Mateo, capítulo 13, y el versículo 18. Mateo 13, 18 y 19. Dice la palabra de Dios. Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios. En Marcos, capítulo 4, y el versículo 14, nos va a hacer mención nuevamente de lo que es la semilla. Marcos, capítulo 4, y el versículo 14. Dice la palabra de Dios. Hablando de la semilla. El sembrador es el que siembra, ¿qué dice ahí? La palabra. Así que, la semilla, ¿qué es? La palabra. La semilla es la palabra. La semilla tiene un desarrollo. Aquí nosotros miramos, en una ilustración, la semilla. Y esta semilla, que miramos nosotros aquí, es sembrada. ¿Dónde se siembra esa semilla? Vamos a leerlo, aunque ya lo leímos. Vamos a regresar a Mateo, capítulo 13, y el versículo 19. ¿Dónde se siembra? Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. ¿En dónde? Este es el que fue sembrado junto al camino. Así que, ¿dónde se siembra la semilla? La semilla se siembra en el corazón. Entonces, la tierra donde se siembra la semilla, ¿qué es? El corazón. Y la semilla es la palabra de Dios. Miren lo que dice este comentario de palabras de vida del gran maestro. Para que veamos qué es la semilla. Dice el testimonio de Jesucristo. Por medio de la parábola del sembrador, Cristo ilustra las cosas del reino de los cielos. Y la obra que el gran labrador hace por su pueblo. A semejanza de uno que siembra en el campo, él vino a esparcir los granos celestiales de la verdad. Y su misma enseñanza, en parábolas, era la simiente con la cual fueron sembradas las más preciosas verdades de su gracia. A causa de su simplicidad, la parábola del sembrador no ha sido valorada como debiera haber sido. Saben ustedes que a veces nosotros no le damos el valor a las parábolas del Señor. Y nosotros las tenemos como algo simple, como algo sencillo. Y a veces nos queremos ilustrar y nos queremos mover sobre Daniel, sobre Apocalipsis, sobre las profecías. Pero le damos poca importancia a las parábolas del Señor y se les tiene en poco valor. Pero cada una de esas parábolas tiene una gran enseñanza en el mensaje de la justificación por la fe. Y aquí nos dice el testimonio de Jesucristo, que de la semilla natural echada en el terreno, Cristo desea guiar nuestras mentes, ¿a qué? A la semilla del evangelio, cuya siembra, ¿qué dice ahí? Produce el retorno de los hombres a su lealtad a Dios. Así que esta semillita que nosotros estamos mirando aquí, ¿cuál es el único propósito por la cual se siembra? ¿Cuál es el único propósito por el cual se siembra esa semilla o esa palabra? Para que crezca de frutos, regrese al camino de Dios. O como dice el testimonio, El único propósito por el que se siembra la semilla es para el retorno ¿de quiénes? De los hombres ¿a dónde? A su lealtad a Dios. Ese es el único propósito por el cual el Señor dio su palabra. No la dio para ningún otro propósito. Él no siembra la semilla para que usted se sienta bien. Él no siembra la semilla para que debatamos sobre esa semilla. Él no siembra la semilla para que usted denigre a otros. Él no siembra la semilla para ganar un debate. Él siembra y da su semilla para que los hombres retornen a la lealtad a Dios. Ese es el único propósito. No hay ningún otro propósito por el cual se siembra la palabra. La palabra no fue sembrada para que nosotros alimentemos nuestros gustos en lo que nosotros queramos. O para que nosotros le demos la interpretación que nosotros queramos darle. Miren otra cita hablando de quién es el que siembra. ¿Quién es el que siembra esta palabra que va a hacer que el hombre regrese a Dios? Si el hombre tiene que regresar a Dios, ¿cómo está el hombre? Alejado de Dios. Ahora, decía la parábola en Mateo 13, y el versículo 3. He aquí, el sembrador salió a sembrar. ¿Quién es este sembrador? El sembrador, la misma parábola nos dice, es el hijo del hombre. ¿Y quién es el hijo del hombre? Nuestro Señor Jesucristo. Eso lo dice el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Mateo, capítulo 24. Y nos los va a decir el versículo 31, hablando del hijo del hombre. Cuando el hijo del hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. El hijo del hombre es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que siembra la palabra o la semilla. Miren lo que va a decir el testimonio acerca de quién es este sembrador que siembra la semilla en el corazón. Dice palabras de vida del gran maestro. El sembrador salió a sembrar. En el oriente, el estado de las cosas eran tan inseguro y había tan grande peligro de violencia que la gente vivía principalmente en ciudades amuralladas. Y los labradores salían diariamente a desempeñar sus tareas fuera de los muros. ¿Dónde vivían los sembradores y labradores? Adentro de la ciudad. Así Cristo, el sembrador celestial, salió a qué? A sembrar. ¿Qué sembró? La palabra. ¿Dónde la siembra? En el corazón. ¿De dónde venía el sembrador? Dejó su hogar de seguridad y paz. Dejó la gloria que él tenía con el Padre antes que el mundo fuese. Dejó su puesto en el trono del universo. Salió como uno que sufre, como hombre tentado. Salió solo para sembrar con lágrimas, para verter su sangre, la simiente de vida para el mundo perdido. ¿Cómo estaba el mundo? Y cómo dice la cita anterior que para qué fue dada la semilla, para qué sembrada. Para regresar al hombre, ¿a dónde? A su lealtad a Dios. Por eso es que dice que el mundo está perdido. ¿No es así? Yo les hago la pregunta. Anoche nos hacía Braith Lander, niño de siete años, una pregunta. Y la pregunta que nos hacía era, si es bueno tener hijos, tener niños. A los siete años, a los siete años, él andaba pensando si es bueno tener niños. ¿Qué dice la Biblia de los niños? ¿Y cómo está el mundo hoy en día, hermanos? Perdido. ¿Qué les están enseñando en la escuela a los niños? Lealtad a Dios o deslealtad a Dios. En las escuelas, se les está enseñando a ir en contra de Dios. A ir en contra de los mandamientos de Dios. Porque les están enseñando abiertamente a transgredir la ley de Dios. Por ejemplo, que un niño puede decidir si quiere ser niño o niña. Que a esa edad, él puede saber cómo utilizar un preservativo. Que a ese niño, si no quiere obedecerle a su padre, simplemente toma el teléfono, llama al 911 e inmediatamente viene la policía. Y se lleva a los padres. Le están enseñando a desobedecer a los padres. ¿Cómo está el mundo? Perdido. En diferentes países, el programa de ir en contra de Dios, que se llama el LGBT, va creciendo. Porque en los diferentes países, cada vez más se va aumentando que los gobiernos civiles aprueben las leyes de matrimonio entre hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y nadie esté exento de no quererlos, casarlos. ¿Cómo está el mundo? Perdido. En otras palabras, está alejado de Dios. Les hago la pregunta, ¿se necesita sembrar la palabra, la semilla, con qué propósito? Con el único propósito de los que están alejados de Dios, los que están perdidos, regresen a dónde? A la lealtad a Dios. Pero saben ustedes que hoy en día también se siembra la semilla para que no haya lealtad a Dios. ¿Cómo se llama esa semilla? Esa semilla se llama la cizaña. El enemigo la sembró, dice. También el enemigo siembra su semilla. Y también esa semilla tiene un propósito. El llevar a los hombres a la deslealtad a Dios. En otras palabras, hay dos tipos de evangelio. Gálatas capítulo 1 nos lo va a decir. Gálatas 1. Y encontraremos en el versículo 6 a el versículo 8. Ahí nos habla de dos semillas, de dos evangelios. Estoy maravillado, dice el apóstol Pablo, de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó de la gracia de Cristo a otro evangelio. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y ahora, ¿qué dice el versículo 8? Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, ¿qué dice ahí? Os predicare otro evangelio del que hemos predicado, sea anatema. En otras palabras, ¿saben qué significa la palabra anatema? Maldito. En otras palabras, si viene alguien a predicarles o a plantar una semilla que los va a llevar a la deslealtad a Dios, ¿cómo debe de ser considerado? Anatema o maldito. ¿Por qué maldito? ¿Saben ustedes que en la parábola de Mateo 13, ¿dónde es echado la cizaña? ¿Dónde es echada la cizaña? Al fuego. Pero ahí también viene una palabra que dice, malditos, al fuego eterno. Por eso el que predica otro evangelio que no lleva a la lealtad a Dios, ¿qué semilla está sembrando? Cizaña. ¿Dónde la está sembrando? En el corazón. Miren lo que va a seguir diciendo acerca del sembrador. ¿Quiénes más son sembradores? Pablo era un sembrador, no es así. Miren lo que dice. Sus servidores deben salir a sembrar de la misma manera. ¿De la manera de quién? De Jesús. La semilla que siembra Jesús, ¿hacia dónde lleva? Hacia la lealtad a Dios. Cuando Abraham recibió el llamamiento a ser un sembrador de la simiente de verdad, se le ordenó. Se le ordenó, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y salió sin saber dónde iba. Así el apóstol Pablo, orando en el templo de Jerusalén, recibió el mensaje de Dios. Ve, porque yo te tengo que enviar lejos a los gentiles. Y luego miren lo que dice aquí. Así, los que son llamados a unirse con Cristo, ¿cómo se unen con Cristo? Como sembradores. Cristo es el sembrador. ¿Y qué pasamos a ser nosotros? Sembradores. Te hago la pregunta, ¿estás sembrando? Porque el sembrar viene y es conocida con otra palabra. Vamos a Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, versículos 18 y 19 y 20. Dice la Biblia. Y Jesús vino y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y aquí viene el orden, el mandato de ir a sembrar. Por tanto, ¿qué dice el sembrador? Y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué es sembrar, hermanos? ¿Qué es sembrar? Aparte de bautizar, ¿qué es sembrar? Predicar. Enseñar. Ahora te hago la pregunta. ¿Estás sembrando? ¿Estamos enseñando? ¿Cuántas semillas has regado? ¿Cuántas semillas has sembrado? ¿Cuántas semillas regaste esta semana? ¿Cuántas semillas sembraste? Porque esa es la obra del sembrador. Regar las semillas, sembrar las semillas. ¿Cuántos días a la semana sembraba el Señor Jesús? Todos los días. Era un buen sembrador, ¿no creen? ¿Y cuántos días nosotros sembramos? Pregunta para dejarlo en la mente. Miren lo que dice aquí. Así, los que son llamados a unirse con Cristo, deben dejarlo todo para seguirle a Él. Las antiguas relaciones deben ser rotas. Deben abandonarse los planes de la vida. Debe renunciarse a las esperanzas terrenales. La semilla debe sembrarse con trabajo y lágrimas en la soledad y mediante el sacrificio. ¿Saben ustedes que eso hizo el Señor? ¿Saben ustedes que eso hizo el Señor? Y vino a sembrar a este mundo perdido. Filipenses capítulo 2 y el versículo 5. Ahí nos va a decir lo que dice la cita de palabras de vida del gran maestro. Haya pues, ¿en quién? ¿En vosotros? Esa palabra, ¿a quién está dirigida? A nosotros. No diga al hermano amado. No diga al hermano X. Es para mí la palabra. Porque el Señor quiere, en esta mañana, quiere dirigirse a nosotros en forma individual. Y esto es lo que pide el Señor. Haya pues, en vosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y esto es lo que está diciendo la cita. Que debemos de renunciar a nuestras relaciones que no nos van a ayudar a sembrar. Que no nos van a ayudar a ser un buen sembrador. Que debemos de renunciar a nuestros planes de esta vida. Que debemos de renunciar a los bienes terrenales. Que debemos de sembrar la semilla con trabajo y lágrimas. En la soledad y mediante el sacrificio. Ese es el sentir que quiere el sembrador de los sembradores colocar en sus seguidores. Miren lo que sigue diciendo. La obra del sembrador. Es una obra de qué? De fe. ¿Cuántos lo miran así? ¿Sabe el sembrador que la semilla que está sembrando va a producir? Solamente por fe él espera recibir algo. Él, el sembrador, hablando de nosotros como humanos, no él como divino. Porque él como divino, él lo sabe todo. Pero nosotros como sembradores, él no puede entender qué cosa. El misterio de la germinación y el crecimiento de la semilla. Pero tiene confianza en los medios por los cuales Dios hace florecer la vegetación. ¿No es una obra de fe, hermanos? ¿O es que nosotros solamente vamos a sembrar donde nosotros creemos que debemos de sembrar? ¿Será que nosotros vamos a sembrar solamente en el terreno de los historicistas? No. ¿Dónde sembró el sembrador? ¿Sólo sembró en tierra buena? No. Dice que una semilla cayó en pedregales, otra cayó junto al camino. Miren lo que sigue diciendo. Al arrojar su semilla en el terreno, aparentemente, está tirando el precioso grano que podría proporcionar pan para su familia. Yo les hago la pregunta. Si usted tiene solamente una canastita de frijoles, y esa canastita de frijoles es la que podría servirle para alimentar a su hijo, y la ocupa usted para sembrar en el terreno, no se está desprendiendo de lo único que tiene para su sustento. Bien, usted podría echar esos frijolitos en una cazuela, ponerles agua, encender el fuego, dejar que hiervan, echarle su cebollita, su ajo, su ramita de pasote, y posteriormente servírsela a la mesa. ¿No es así? Y comérsela. Pero cuando usted hace con esa semilla, el salir afuera y aventarla en el campo, no se está desprendiendo de lo único que tiene. Por eso dice que es una obra de fe. Al arrojar su semilla en el terreno, aparentemente está tirando el precioso grano que podría proporcionar pan para su familia. Pero no hace sino renunciar a un bien presente para recibir una cantidad mayor. ¿Qué dio Dios para recibir una cantidad mayor? Dio a su hijo. ¿Y cuántos espera recibir Dios el Padre? Una gran cantidad. No solo uno. Una gran cantidad. Tira la semilla, esperando recogerla, multiplicada muchas veces en una abundante cosecha. Así han de trabajar los siervos de Cristo, esperando una cosecha derecha de la semilla que siembra. ¿Qué hace el sembrador con la semilla? La siembra. ¿Será que la siembra y ahí la deja sin cuidarla? ¿O la cuida? ¿Saben qué es lo que hacen muchos sembradores? Muchos sembradores avientan la semilla, pero no la cuidan. ¿Saben para qué es lo único para que le llaman? ¿Qué es lo único para recibir el fruto? ¿Y cuál es el fruto? Que ellos reciben. Los diezmos y las ofrendas. Es para lo único que le llaman. No los cuidan, no los visitan, no los ministran. Lo único que esperan recibir es el diezmo y la ofrenda. sin embargo, el verdadero sembrador, ¿qué hace? Cuida la semilla, cuida la planta. Esa semilla, ¿dónde iba a caer? Decía la parábola. En la tierra. ¿Qué decimos? ¿Qué decíamos que dónde cayó la semilla? Dice aquí. No siempre ha de chasquearse el sembrador. El salvador dice, de la semilla que cayó en buen terreno. Este es el que oye y entiende la palabra y el que lleva fruto. y lleva a uno a ciento y a otro a sesenta y otro a treinta. La que cayó en buena tierra, estos son, ¿qué dice aquí? Los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y llevan fruto en paciencia. Hay alguien que está haciendo ruidito ahí con un bote. Vamos a pedir que que dejen el bote y que se centren en la semilla. Dice aquí, la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y llevan fruto en paciencia. ¿Qué retienen? La palabra. ¿Será que cuando recibimos esa semilla nuestro corazón está bueno y recto y sin pecado? ¿Qué es un corazón bueno y recto, hermanos? Un corazón obediente, responsable, cuando cayó la semilla en nuestro corazón ¿cómo estaba nuestro corazón? ¿Estaba sin pecado o con pecado? ¿Cómo estaba la semilla cuando cayó en nuestro corazón? Porque a veces nosotros queremos tirar la semilla en un lugar donde no haya pecado, no es así. Miren lo que dice el testimonio. ¿Qué es un corazón bueno y recto? Donde la semilla cae. El corazón bueno y recto mencionado en la parábola ¿qué dice aquí? No es un corazón sin pecado. Pues se predica el evangelio ¿a quiénes? A los perdidos. Cristo dijo no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores. así que la semilla donde cae que es buena tierra ¿tiene pecado o no tiene pecado? Tiene pecados pero ¿qué es lo que hace que ese corazón sea bueno y recto? Miren lo que dice tiene corazón recto el que se rinde a la convicción del Espíritu santo confiesa su pecado y siente su necesidad de la misericordia y el amor de Dios esto es lo que es un corazón bueno y recto tiene el deseo sincero de conocer la verdad para obedecerla ese es el corazón sincero bueno y recto un corazón que tiene el interés de cambiar su vida tiene el interés de obedecer a Dios tiene el interés de conocer a Dios y que no le importa que cuando se le lea la palabra y esa palabra le señale sus pecados no se ofenda no se sienta mal sino que al contrario cuando le lean la palabra esté dispuesto como dice aquí a confesar su pecado a abandonarlo y a obedecer la palabra ese es un corazón bueno y recto viene otra pregunta donde cayó la semilla de tu corazón es como este terreno bueno y recto aunque haya pecado cuando nos leen la palabra o nos siembran la semilla estamos dispuestos a confesar y abandonar nuestro pecado o queremos seguir viviendo en ese pecado porque si lo pensamos y lo estamos abandonando somos de la buena tierra donde cayó la semilla pero si no será que no es que esa semilla cayó en pedregales o junto al camino o que viene la cizaña y la hoja los espinos o que vienen los pájaros y se la come porque la semilla es regada en toda parte miren lo que sigue diciendo dice la review en general del 18 y el 25 de julio el proceso del crecimiento basado en marcos 4 28 ahorita vamos a leer marcos 4 28 aquel brote empieza a crecer que empieza a crecer la semilla esta semillita que cae en nuestro corazón llega en punto en que cuando brota que se convierte en una planta ahora nos representa a nosotros como plantas porque ahora la palabra está en nosotros y brotó y produjo una planta produjo un creyente y esa plantita ahora nos va a representar a nosotros aquel brote empieza a crecer y se yergue sobre el terreno sale una nueva hoja salen dos más cada una de ellas tan hermosas como su gemela la tercera aparece también ahora ya es un tallo y sigue creciendo presenta un aspecto muy distinto al que tenía al principio realmente diferente pero no necesariamente más perfecto que el primero vamos a leer Marcos capítulo 4 para mirar el desarrollo o el crecimiento de la fe dice el versículo 26 Marcos 4 26 y dijo así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin saber el como porque de suyo fructifica la tierra primero hierba luego espiga después grano lleno en la espiga y cuando ha dado el fruto enseguida se mete la hoz porque la siega es llegada aquí tenemos el proceso se sembró la semilla que ocurrió con esa semilla brotó ¿sabe el sembrador cómo brota? ¿qué decía que era eso? un misterio cuando usted siembra la palabra usted sabe cómo brota usted sabe cómo hace efecto en la otra persona no es un misterio eso es la dependencia de Dios es la obra de Dios no es la obra del hombre y después dice que brotó y luego le aparece la primera hojita le hago la pregunta hermanos cuando se sembró la semilla ¿cómo era la semilla? ¿será que la semilla era perfecta o no no era perfecta? la semilla era perfecta o no era perfecta la semilla era perfecta es la palabra de Dios y para qué ayuda la palabra de Dios para ser perfectos en toda buena obra cuando brotó la semilla ¿seguía siendo perfecta? sí es lo que dice la cita cuando dio su primera hojita ¿cuál es el fruto que da la semilla cuando vive? ¿cuál es el fruto que da la semilla? el brote ahí comienza el primer fruto el brote una vez que la semilla ya brotó ¿cuál es el fruto que da esa semilla en su brote? la primera hojita ahí está el fruto una vez que esa semilla ya brotó y ya tiene su primera hojita ¿cuál es el siguiente fruto que da? la siguiente hojita ¿ahora cuántas hojitas tiene? dos ¿desde cuándo empieza a tener fruto la semilla? desde que brotó desde que brotó ¿hasta cuándo deja de tener fruto? hasta cuando es cegada nosotros esperamos por lo regular que esta semillita sea contada con frutos hasta que está llena de granos ahí ya pensamos nosotros que ya tiene frutos ¿no es así? pero la semillita en su desarrollo va teniendo frutos desde que comienza empieza a tener frutos les hago la pregunta cuando se sembró la semilla en ustedes al instante produjo frutos ¿cuándo fue que produjo frutos? cuando esa semilla brotó cuando como dice el evangelio la entiende un ejemplo yo he regado semilla en sus corazones y en algunos ha brotado en algunos todavía no ha brotado un día tiramos la semilla en la casa de la hermana en un terreno que estaba en la casa de la hermana Aure y esa semilla fue tirada ahí cayó en el corazón en el terreno y ese terrenito estaba lleno de imágenes de santos estaba llena de de crucifijos y la semilla se tiró en el instante la semilla no brotó pasó un tiempecito pero cuando se entendió la semilla la palabra brotó y saben cuál fue el primer fruto de esa semilla que brotó sacar todas esas imágenes se sacaron se quitaron comenzó a producir esa semilla fruto si al instante cuando se comprende cuando brota empieza a producir frutos la semilla así como acá brotó y el primer fruto de la semilla es brotar tener vida posteriormente tuvo hojas sigue dando frutos la semilla ahora te hago la pregunta la semilla que hay en tu corazón sigue dando fruto o dejó de dar fruto porque hay semillas que dejaron de dar frutos como que se estancó como que ya no se avanzó para seguir dando más frutos miren lo que dice lo que significa el brote de esta semillita la germinación de la semilla o el brote que dice ahí hermanos representa el comienzo de que así que esta escena que estamos mirando aquí que representa el comienzo de que de mi vida espiritual y el desarrollo de la planta es una figura de que es una bella figura del crecimiento del cristiano así que aquí estamos tú y yo ilustrados en una sola planta ahí un día brotó la semilla de la palabra en nuestro corazón y comenzamos nuestra vida espiritual te acuerdas hace cuánto tiempo es que comenzaste tu vida espiritual cuántos años y para el tiempo de esa vida espiritual está de acuerdo con el estado en que debería de estar esa planta para tener frutos en el estado en que está saben ustedes que hay plantas hay semillas que han brotado que llevan 40 30 20 años y que no han salido del estado en que están ya no siguieron creciendo nuestra hermana dice de milagro no se han muerto pero para allá van porque una semilla ahí lo vamos a leer que no crece su destino es la muerte una plantita que no crece su destino es la muerte si no crecemos nos quedaremos como plantas enanas sin producir más frutos miren lo que sigue diciendo como en la naturaleza así también en la gracia no puede haber vida que dice aquí sin crecimiento la planta que dice aquí debe crecer o qué cosa o morir así como su crecimiento es silencioso e imperceptible y que dice aquí pero continuo así es el desarrollo de la vida cristiana y luego miren en cada grado de desarrollo nuestra vida puede ser que dice aquí perfecta en cada grado de desarrollo nuestra vida puede ser perfecta te has preguntado si tu vida en el grado que está es perfecta miren lo que miraremos lo que les decía cuando la semilla fue sembrada la semillita era perfecta para el estado en que estaba en semilla si era perfecta cuando brotó para el estado en que era el comienzo de esta planta era perfecta si ahora en esta etapa de esa plantita para el tiempo para los días que tiene esa plantita es perfecta su estado si pero va pasando el tiempo y para los siguientes días o meses en que la plantita creció más es perfecta para el tiempo en el que está si pero que pasa si cuando debería de estar así que es en este estado para el tiempo en que está y que es perfecta para ese tiempo si cuando ha llegado a este tiempo la plantita se mantiene así es perfecta para el estado en que está no no lo es hagámonos la pregunta hermanos para el tiempo en que fue sembrada esta semilla es perfecto el estado en el que estamos para el conocimiento que tenemos es perfecto el estado en el que estamos o cuál es el estado en el que estamos porque la cita decía en segunda de tesalonicenses capítulo uno y el versículo tres ahí no se dice que la planta se estancó o que la planta dejó de crecer que dice ahí que ocurrió segunda de tesalonicenses capítulo uno y el versículo tres debemos siempre dar gracias a dios por vosotros hermanos como es digno por cuanta vuestra fe que dice ahí va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás que dice ahí hermanos va creciendo la planta o se ha estancado aquí la planta va creciendo no es así y este es el desarrollo de el cristiano llegó un punto en que la palabra de dios brotó y eso nos hace uno con la palabra ahora nosotros somos representados por esta planta que somos primero dice aquí marcos capítulo 4 el versículo 27 y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin saber el como porque de suyo fructifica la tierra primero es que dice ahí hierba que éramos al principio la hierba pero nos vamos a quedar como hierba luego que es espiga y después que es grano lleno donde en la espiga y el versículo 29 que dice y cuando ha dado el fruto enseguida se mete la hoz porque la ciega es llegada el cristiano se queda como comenzó o sigue desarrollándose en el camino de la fe de nuestro señor jesucristo sigue desarrollándose por eso decía la cita la germinación de la semilla representa el comienzo de la vida espiritual y el desarrollo de la planta es una bella figura del crecimiento del cristiano sigue diciendo la planta crece al recibir lo que Dios ha provisto para sustentar su vida hace penetrar sus raíces en la tierra absorbe la luz del sol el rocío y la lluvia recibe las propiedades vitalizadoras del aire y que dice aquí hermanos así el cristiano ha de crecer cooperando con los agentes divinos sintiendo nuestra impotencia hemos de aprovechar todas las oportunidades que se nos dan para adquirir una experiencia más amplia así como la planta se arraiga en el suelo así hemos de arraigarnos profundamente en cristo así como la planta recibe la luz del sol el rocío y la lluvia hemos de abrir nuestro corazón a el espíritu santo ha de hacerse la obra no con ejército ni con fuerza sino con mi espíritu ha dicho que va de los ejércitos y ahí tenemos al cristiano se quedó como comenzó o siguió su desarrollo espiritual y en cada etapa del cristiano cuando va creciendo para el estado en que él está es perfecto o no si por ejemplo cuando un niño bien sale del vientre de su madre a los nueve meses como sale el niño para el estado en que él está perfecto bien pero qué pasa si el niño que sale del vientre de la madre sale ya cuando tiene como cuatro años de edad es ese estado de acuerdo para el tiempo en que él está no pero para el momento en que él está es perfecto qué es lo que pasa a veces con nosotros que nosotros queremos mirar al cristiano que está en su etapa de germinación que está aquí como lo queremos ver como el que está aquí no es así cuando apenas ha brotado la palabra de dios en el corazón nosotros queremos mirar al cristiano que apenas brotó la palabra de él en el corazón ya lo queremos ver aquí y eso sería correcto no porque la planta tiene que ir creciendo conforme va pasando el tiempo ahora miren lo que sigue diciendo aquí el trigo desarrolla primero hierba luego espiga después grano lleno en la espiga el objeto del agricultor al sembrar la semilla y cultivar la planta creciente es la producción de grano vamos a regresar a Mateo capítulo 13 Mateo capítulo 13 versículo 3 Mateo 13 3 y les habló muchas cosas en parábolas diciendo y aquí el sembrador salió a sembrar cuando el sembrador salió a sembrar cuál era el objetivo de el sembrador cosechar o usted va a sembrar para no cosechar ustedes han conocido algún sembrador que siembra para no cosechar todo sembrador siembra para cosechar y cuando el sembrador siembra cuánta cosecha espera mucha o ustedes han conocido algún sembrador que siembra y no quiere mucha siembra así que cuando el señor jesús dice el sembrador salió a sembrar qué es lo que espera el señor de nosotros hermanos los frutos y que cuáles son esos frutos que cristo espera de nosotros vamos a leerlo en el libro de gálatas gálatas capítulo 5 cuáles son los frutos que espera el señor dice la palabra de dios versículo 22 más el fruto del espíritu es que dice ahí amor que más es gozo que más paz que más paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza cuáles son los frutos que espera el señor el señor no espera como leímos la semana pasada una creencia el señor no espera que nosotros creamos en un credo o en una doctrina o el señor no espera colocar nuestra confianza para la salvación en una denominación cuáles son los frutos que él espera de su siembra amor ahora hagámonos la pregunta hermanos para el tiempo que tenemos en el evangelio desde el punto en que fue sembrada la semilla y brotó hay estos frutos cuántos de aquí tenemos amor cuántos de los que estamos aquí tenemos gozo o paz o paciencia o gratis o fe o mansedumbre o templanza cuántos tenemos esos frutos amén los mensajes pero no puedo decir no tiene 10 años y no ha crecido no lo conozco la paciencia que no espera la semilla solamente él sabe lo que lo que no ve no ve de otra manera amén para nuestros hermanos que están a través de la transmisión hermanos José tocó un punto que nosotros no podemos saber el estado de crecimiento de cada planta y es cierto ¿quién es el único que lo sabe el sembrador que es Dios y quién es el único que espera recibir ese fruto es Dios y el mensaje es para nuestra propia conciencia porque yo no estoy diciendo este está enano y este está más alto o este está bien para el tiempo en que está en el evangelio y este está mal eso es pregunta personal cada quien sabe cómo está cada quien sabe en qué momento le llegó la palabra y si el conocimiento que tiene está de acuerdo a la obra que él está realizando así es el mensaje es para las diferentes etapas de cada cristiano que estamos aquí porque aquí habemos cristianos que estamos apenas empezando apenas se regó la semilla una visita apenas aquí habemos cristianos que tal vez tenemos cinco años otros que tenemos diez otros que tenemos quince otros que tenemos veinte hay diferentes estaturas de plantas que se sembró en un tiempo y cada uno de nosotros sabe si de acuerdo al conocimiento que Dios nos ha dado en su palabra estamos a esa altura cada pero aquí dice que el sembrador espera recibir buen fruto y cuáles son esos frutos que el sembrador espera recibir de la siembra que él hizo ya lo leímos no es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe somos mansos hermanos humildes pacientes somos gozosos que disfrutamos cada día que Dios nos regala somos agradecido con lo que Dios todos los días y cuando digo agradecido eso incluye todo incluye personas incluye trabajo incluye el sustento para tu casa incluye todo somos templados cuando se nos presentan ocasiones malas o solamente estamos todo el tiempo en los frutos que vienen antes de los frutos del espíritu como estábamos antes de que fuera sembrada la semilla como estaba el terreno como estaba este el lugar donde fuese miren lo que dice ahí gálatas capítulo 5 versículo 19 así estaba el terreno donde cayó la semilla y en muchos terrenos habían estas obras de la carne que son cuáles son esos tipos de terreno donde la semilla cae la palabra de Dios adulterio fornicación inmundicia lascivia será será que los adúlteros oyen la palabra si acuérdense que la semilla cayó entre las piedras junto al camino con los espinas cayó en todos los lugares será que alguien que está viviendo sin casarse se siembra la semilla ahí en ese corazón acuérdense que lo leímos un corazón bueno y recto no quiere decir que es corazón sin pecado eso lo leímos versículo 20 dice idolatría hechicerías enemistades pleitos celos iras iras contiendas disensiones disensiones herejías envidias homicidios borracheras desenfrenos será que hay terrenos donde la semilla puede ser sembrada así les leo la cita que al principio leímos aquí está la buena tierra la buena tierra el corazón bueno y recto mencionado en la parábola no es un corazón sin pecado como estaba esa tierra en pecado pero que es lo que quiere hacer el señor en esa tierra leímos que ese el deseo del sembrador es que la semilla dice aquí natural echada en el terreno es que cristo desea guiar nuestras mentes a la semilla del evangelio cuyas siembra produce que cosa el retorno de los hombres a su lealtad a Dios eso es lo que espera el sembrador cuando siembra la semilla y en donde la siembra en un corazón que está con pecado pero que va a producir esa palabra miren lo que dice el objeto del agricultor al sembrar la semilla y cultivar la planta creciente es la producción de grano o de fruto y luego dice desea pan para el hambriento y semilla para las cosechas futuras así también al agricultor divino espera una cosecha como premio de su labor y sacrificio y que es lo que espera cristo de la siembra que el hace que dice aquí hermanos cristo está que cosa tratando que está tratando cristo de reproducirse en quien así mismo en el corazón de quienes de los hombres y esto lo hace y esto lo hace mediante los que creen en él y miren lo que termina diciendo el objeto de la vida cristiana es llevar fruto la reproducción del carácter de cristo en el creyente para que ese mismo carácter que dice aquí pueda reproducirse en otros con qué propósito el señor plantó su palabra en tu corazón hermano con qué único propósito el señor te da esta palabra con qué único propósito qué es lo que espera ver cristo en nosotros él quiere verse en dónde en nosotros él quiere ver su carácter en tu vida capítulo 5 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 Andemos también en el Espíritu, no nos hagamos valitoriosos, invitándonos unos a otros, y viviándonos unos a otros. Esto es lo que había mencionado el hermano, Emiliano. Emiliano, es lo que estamos viviendo. Entonces el Señor es la semilla que está plantando para arrancarlos todos esos defectos de carácter que tenemos, arrancarlos, dejar que Él haga. Y ahí consiste el crecimiento de nuestra fe. Yo veo, hermano, que hay muchas maneras, y Dios es el que está viendo a cada uno de nosotros. Hay algunos que queremos... Que aquella planta crezca rápida. No, no, y que otros vean tu crecimiento. Y no se trata de eso, hermano. Se trata de que uno lo sienta en su corazón. De que Dios vea ese crecimiento. De que Dios vea ese crecimiento, no la gente, no los demás. Entonces eso es lo que tenemos que desechar de los corazones, el vanaglorio. ¿Qué dice el Señor? La vanagloria. El vanaglorio es el Señor. El yo. El yo. Entonces ahí es donde consiste cuando dejemos ese yo. Vamos a dar y nos queda otro que se lo jodan. Ese es el Señor. Amén. Dice esta cita que ese es el único propósito por el cual vino Cristo a esta tierra. Cuando vino como... Para reproducir su carácter de Él en el de cada uno de nosotros. ¿Ustedes creen que Él lo puede lograr? Sí. Él lo puede lograr. ¿Quién tiene que dejarle que Él haga esa obra en nosotros? Nosotros mismos. Dice aquí. La planta no germina, crece o da fruto para sí misma, sino que da simiente al que siembra y pan al que come. Así mismo, así ningún hombre, ha de vivir para sí mismo. El cristiano está en el mundo como representante de Cristo para la salvación de otras almas. Dice esta otra cita, de lo que estábamos hablando ahorita, comentando. No puede haber crecimiento o fructificación en la vida que se centraliza en el yo. ¿Ustedes han mirado que a veces todo se centra en yo? ¿Que yo quiero esto? ¿Que yo pienso esto? ¿Que a mí no me ponen atención? ¿Que a mí me trataron mal? ¿Que yo necesito esto? ¿Que yo necesito el yo? Puro yo, puro yo y puro yo. ¿Y ustedes creen que Cristo pensaba en su yo? ¿Cristo en quién pensaba? En nosotros, en los demás. Creo que tal vez si alguien nos hiciera, o nos hiciera sentir mal. La pregunta sería, o la respuesta sería, ¿qué puedo hacer para ayudar al que me está haciendo sentir mal? Porque miren lo que dice aquí. Si habéis aceptado a Cristo como vuestro salvador personal, ¿qué es lo primero que debemos de olvidar? Habéis de olvidar vuestro yo y tratar de ayudar a otros. Hablad del amor de Cristo, de su bondad. Cumplid con todo deber que se presente. Llevad la carga de las almas sobre vuestro corazón y por todos los medios que están a vuestro alcance. Tratad de salvar a los perdidos. A medida que recibáis el Espíritu de Cristo, el Espíritu de amor desinteresado y de trabajo por otros, iréis creciendo y dando frutos. Por eso les decía, cuando la semillita fue sembrada y brotó, ¿cuál fue el primer fruto de la semilla que fue sembrada? El brotar, el brotar, ese es su primer fruto, brotar. Después la semillita que brotó, su fruto siguió, dar una hojita, ese es su fruto. Pero la semillita que brotó y que ya está empezando a crecer, no se queda sin dar fruto. Ahora, su siguiente fruto es dar, no se quedó estancada la plantita ya, sigue creciendo. Ahora esa plantita va a dar un tallo, dice. Se sigue haciendo más fuerte. Conforme va creciendo, se va haciendo más fuerte. Pero, ¿qué va dejando en el transcurso de ese camino? Sus pecados, el yo. Y cuando va creciendo, ¿la semejanza de quién va alcanzando? La semejanza de Cristo. Por eso miren lo que dice aquí. Las gracias del Espíritu madurarán en vuestro carácter. Se aumentará vuestra fe. Vuestras convicciones se profundizarán. Vuestro amor se perfeccionará. Reflejaréis más y más la semejanza de Cristo en todo lo que es puro, noble y bello. Cristo, ¿cuál es el antídoto para las obras de la carne? Cristo. ¿No es así? Cristo lo es todo. Quiero ir terminando con esta cita. Dice aquí. Está más cerca de la perfección. Aquel brote empieza a crecer. Aquí está el brote, miren. Este es el brote. Aquí. Lo que comenzó con una semilla, lo que comenzó la palabra de Dios en el corazón, produce un brote. Aquel brote empieza a crecer. Y se yergue sobre el terreno. Aquí está. Sale una nueva hoja. Aquí está. Salen dos más. Cada una de ellas, las dos que son igualitas. Esos son los primeros frutos. Paciencia, benignidad. Son igualitas. Y son hermosas. La tercera aparece también. Aquí viene la tercera hojita. Ahora, ya es un tallo y sigue creciendo. Presenta un aspecto muy distinto al que tenía al principio. ¿No es así? ¿Cómo está aquí? Diferente a cómo está aquí. Es la misma. Es la misma que como comenzó. No. ¿Qué ocurrió? Un cambio. Cuando cayó en el terreno, tal vez era adúltero. Tal vez era fornicario. Tal vez era borracho. Tal vez era chismoso. Tal vez era peleonero. Tal vez era mal hablado. Tal vez era pleitista. Tal vez era idólatra. Pero ahora, aquí, va creciendo con nuevos frutos, dejando su vida pasada. Ya no es lo mismo. Ya no es la misma. Es diferente. Y sigue creciendo. Seguirá creciendo. Al que tenía al principio. Realmente diferente. ¿No es así? Oigan, qué hermoso cuando a alguien le dicen, qué diferente te ves. Qué diferente eres a aquel que yo conocí hace años atrás. Mira cómo has cambiado. Y algunos dicen, oh, la religión te cambió. No, no es la religión. Te cambia. Sigue diciendo. Realmente es diferente. Pero no necesariamente más perfecto que el primero. Es decir, cuando brotó la semilla para su estado era perfecto. Y cuando tenía sus tres hojitas para el estado era perfecto. ¿Cómo lo mira Dios? Perfecto para la luz que tiene y obedece. Es perfecto. Y luego sigue diciendo. Está más cerca. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Oh. Aquí comenzó siendo perfecto. Va creciendo. Y cada vez está más cerca. ¿De qué? De la perfección final. Más próximo al propósito último de Dios. Pero aún así, no por ello, es más perfecto en su estado actual que cuando era un simple retoño surgiendo de la tierra. ¿Se dan cuenta? Aquí es perfecto. Aquí es perfecto. Pero es perfecto para el estado en que ya está. Al igual que era perfecto cuando brotó la semilla. Aquí era perfecto también. Pero tiene que llegar a un final. Donde cuando llegue a ese final, tiene que estar a la perfección del estado en el que ha llegado. Y miren lo que dice. Con el tiempo, crece hasta su altura definitiva. Se forma la espiga y aparece la inflorescencia, añadiéndole aún más belleza. Finalmente, se llena de grano. Es la espiga en su plenitud. Perfecto. Y cada grano no lo es menos. La obra. La obra de Dios está allí, que dice, consumada. Ha sido perfeccionada. Ha alcanzado la perfección. De acuerdo con el designo que Dios tuvo para ella al concibirla. Cuando comenzó. Aquí. Desde que se sembró la semilla. ¿Qué es lo que mira el sembrador? Él mira este comienzo y mira este final. Eso es lo que él mira en nosotros. Él no mira que nosotros nos quedemos aquí, o aquí, o aquí. Él está esperando más de nosotros, hermanos. Mucho más. De lo que ahora, mucho más está esperando él de nosotros. Y la Biblia dice que lo logrará. Porque en Apocalipsis capítulo 14, miren lo que dice. Apocalipsis capítulo 14. Y el versículo, donde se nos dice en el 15, 14, 15. Y otro ángel salió del templo, clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube. ¿Y cuál es la orden? Mete tu voz. ¿Y qué más? Y ciega. Porque la hora de cegar es venida. Porque la miez de la tierra está madura. ¿Qué está madura? La miez. ¿Saben cuál es, cómo diferencian los cegadores la cizaña del trigo? Porque los dos se parecen y son igualitos casi. Se parecen mucho el trigo y la cizaña. Pero ¿saben cómo se diferencian entre el trigo y la cizaña? Que cuando llegó esta temporada, la temporada de la ciega, parada. La cizaña está así parada. ¿Y saben cómo está el trigo? El trigo está así. Así se diferencia el trigo de la cizaña. ¿Y saben ustedes por qué el trigo está así, inclinado? Porque tiene tanto fruto que no mucho fruto tiene. ¿Qué se ha implantado, hermanos, en esa plantita que creció en desarrollo de la fe? La imagen del carácter del Señor Jesucristo. Eso se ha plantado en el cristiano. Por eso, el que es adúltero, ¿ustedes creen que puede alcanzar el carácter del cristiano? ¿De Cristo? El adúltero, si se deja trabajar y sembrar por Cristo, puede lograr lo imposible. El ladrón, el chismoso, el pleitista, el mal hablado, el rencoroso, todo, todo aquel que se deje sembrar y cultivar por Cristo, lo puede lograr. Solo hay algo que necesitamos hacer, entregarles el corazón. Para finalizar, la semana pasada, se me acercó una hermana y me dice, hermano, ¿y cómo podemos hacer para obedecer a Dios? Es tan difícil obedecer a Dios. ¿Cómo podemos hacer para obedecer a Dios? Y para eso, va llegando su esposo. Y el esposo le dice, amor, subo tu... Y la esposa le dice, sí. Y agarra al esposo, no le dijo ni pío, ni pavo, ni por qué, si yo, hazlo tú. No, 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 el esposo lo único que hizo, ok, honey. Y se fue. Preguntó. Cuestionó. Dudó. ¿Qué es lo único que hizo? Todo lo que hizo. Y agarra y le digo a la hermana, hermana, ahí está su respuesta. ¿Qué podemos hacer para obedecer a Dios? Simplemente obedezca. No pregunte. No cuestione. No cuestione. No le busque tres pies al gato cuando sabe que tiene cuatro. No busquemos peros. Simplemente hagámoslo. Conectemos gente con nuestro ser. Conectemos nuestra mente con nuestros oídos, con nuestros ojos, con nuestra boca, con nuestras manos, con nuestros pies, con nuestra razón. Conectemos. 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 Conectemos nuestra mente con mi carácter. Conectemos. 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 Antes de hablar de alguien, hazte la pregunta, conecta tu mente con tu carácter. ¿Haría eso Cristo? No. En ese momento, hagamos lo que hicieron los endemoniados. Clamemos, digamos, Señor, ayúdame porque yo no puedo. Y Dios va a mandar la ayuda, ese poder que nosotros no podemos mirar. Pero que está ahí, Él lo va a mandar. Y cuando menos pensamos, no vamos a reaccionar como siempre estamos acostumbrados a reaccionar. ¿Por qué? Porque pedimos esa ayuda divina. Y porque hicimos nuestra parte también de conectar nuestra mente con nuestro ser. A veces solamente dejamos que nuestro ser salga sin pensar lo que nuestro ser es. Y solamente, ¡pum!, estallamos. Pero no pensamos. ¿Se puede crecer, hermanos? ¿Qué creen ustedes? Sí. ¿Dice la Biblia que va a tener una buena cosecha de trigo? Dice que sí. Los primeros frutos ya se dieron en el Pentecostés. Ahí se dieron los primeros frutos. Tanto para vida eterna como para los que salieron a sembrar. ¿Quiénes fueron esos que salieron a sembrar? Los apóstoles. ¿Y cómo eran ellos? ¿No eran como usted y como yo? ¿No eran así? ¿Y qué decían después de ellos? Mira, son como Cristo. ¿No es así? Mira, actúan como Cristo. Piensan como Cristo. Hablan como Cristo. Enseñan como Cristo. Hacen las obras de Cristo. Mira, este Pedro hasta levantó a un cojo. ¿No hacen las mismas obras de Cristo? Oh, mira, Jesús predicaba y se le juntaban cinco mil. Predican como Cristo. Yo creo que el mejor, como dicen los americanos, nickname que necesitan llevar es cristianos. Porque son idénticos a Cristo. ¿Y ustedes creen que nosotros somos diferentes de ellos? ¿O es que ellos eran extraterrestres? ¿O son como nosotros? Eran como nosotros, hermanos. Pero se dejaron usar por Cristo. Se vaciaron de él, yo. Vamos a ponernos de rodillas. Esperemos en Dios que la semilla que se ha sembrado hoy brote sin saber cómo o cuándo. Pero, ¿qué? Por hecho, fruto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Realmente, cuando siembras la semilla, tu mirada, tu objetivo es regresar al hombre a la imagen y semejanza de tu hijo, nuestro Señor Jesucristo. La Biblia le llama el misterio de la piedad. Que no se sabe cómo alguien que fue lo peor de lo peor en este mundo pueda llegar a ser la misma imagen y semejanza de Cristo. Por eso, se le llama el misterio de la piedad. Al igual que no se puede descubrir cómo es que de un grano brota una planta. Y puede crecer y llegar hasta ser la más grande. ¿Cómo ocurre debajo de la tierra esa transformación? Por eso, es representado como un misterio para el hombre. Pero sabremos y sabemos que se manifiesta en el ser humano. Y esa obra, como dice Filipenses 1, la obra que comenzaste en tus hijos, la terminarás porque así lo has. La buena obra que tú comenzaste, la habrás de terminar. Esperando en ti, mi Dios, que la obra de cada uno de tus hijos que están aquí, a través de estos medios de comunicación y a través de estar presentes en este lugar, que en cada terreno que fue sembrada esta semilla, pueda producir tu carácter. Y que otros de igual manera sean reproducidos a imagen y semejanza tuya. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque trajiste con bien a tus hijos. Y te pedimos y te suplicamos que así como bendeciste este pan espiritual, también bendigas el pan físico. que sea de provecho para nuestro cuerpo. Bendice a cada uno de tus hijos alrededor del mundo, porque al final cosecha para honra y gloria tuya. Todo esto te lo pediremos en el precioso y bendito nombre de tu hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.